Mi nombre es José Gilberto Rivera, tengo la edad de 35 años y mi condición es hidratenitis supurativa. La condición se manifestó en mí a la edad de 14 años. Fui a un doctor, ya que me salió un exceso y él me diagnosticó que eran nacidos y golondrinos. Nunca sospeché que era hidratenitis supurativa hasta hace prácticamente cuatro años, 2017, que la doctora Alma Cruz me diagnosticó con la condición de hidratenitis supurativa. No sabía en cuanto a la condición, si no es por la doctora que me indica la condición y el nombre, pues ahí fue que empecé a instruirme. El primer familiar que se dejó ver por la condición fue mi papá. Le salió en el área del cuello y no diagnosticaron como tal que era hidratenitis supurativa, sino que había sido una serie de nacidos que le salieron en el cuello, el cual fue operado. Recientemente diagnosticaron a mi hija, de la edad de 14 años, con hidratenitis supurativa, la tiene en el área de las axilas. En cuestión laboral se me ha hecho un poco difícil, ya que la mayoría de las personas no conocen de la condición y se hace sumamente difícil, ¿verdad? Porque no entienden cómo la condición se manifiesta en uno. Y es bien cuesta arriba tú educar a una persona que dejarle saber cómo se manifiesta la condición en ti y cuáles son tus cambios físicos, tus cambios mentales. Por la condición tuve que aguantar el trabajo, estoy en una licencia de enfermedad. Me estoy tratando con un psiquiatra, ¿verdad? Porque los problemas también se manifiestan a través de salud mental, ¿verdad? En el diario vivir, pues, afecta porque la condición, uno de los síntomas es dolor crónico en las áreas donde tienen las lesiones. Y el dolor es tan y tan fuerte que te cohibe de hacer todas las cosas en tu diario vivir. Y es un poquito tedioso vivir con la condición día a día, ¿verdad? Es un poquito difícil. El diagnóstico fue, alrededor del 2017, fue diagnosticado por la doctora Alma Cruz. Recibí, pues, lo que la doctora entendía que me iba a ayudar en el tratamiento con la condición. Empecé con antibióticos. Estuve mucho, mucho tiempo con antibióticos, tanto por boca como antibióticos por vena. No me dio resultado. Después tratamos un supresor para enfermedades autoinmunes, conocido como Mira. Estuve usando alrededor de un año y medio, dos años. Tampoco me ayudó con mi condición. Entonces, luego paso otra vez a otros antibióticos un poco más fuertes, lo que son antibióticos intravenosos. Y a raíz de que se fue manifestando la condición desde el 2017, pues, fueron aumentando mis hospitalizaciones en cuanto a infecciones, ¿verdad? Porque ya son bacterias que uno tiene en el cuerpo, ¿verdad? A raíz de la condición. Y la última opción que me dieron fue operarme, operarme las áreas donde tengo las lesiones, en el cual, pues, aseguraron que no me iban a volver a salir las lesiones. Este, con esa operación que me iban a realizar, que prácticamente lo que hacen es raspar el área de las lesiones y limpiar un poco donde están las glándulas sudoríparas para eliminar los ganglios. Este, yo le agradezco mucho a la doctora Alma Cruz, la cual fue la doctora que me diagnosticó. No encuentro que fue tardío, ya que, pues, por mi desconocimiento no acudí en el tiempo que debía ir al médico, ¿verdad? Pero ella, rápido que fui a la primera visita, de la primera, me diagnosticó con hidratenitis supurativa. Gracias a la doctora, ¿verdad? Y a mi grupo de médicos. La doctora ha estado mano a mano con mi grupo de médicos. Ellos son doctores que no se conocían. Y a raíz de mi condición, pues, se interesaron en conocerse unos a otros y compartir, ¿verdad? Este, por el desconocimiento de la condición. Este, agradezco al doctor Lángel Rodríguez Quiñones, mi internista. A Gloria Rodríguez Quiñones, que a mí es endocrinóloga. Al doctor que me operó en el Hospital Asilo Mutuo, el doctor Edwin Torres. Y a mi psiquiatra, que me ha ayudado en el proceso, ¿verdad? De asimilación de mi condición y de mi diario vivir, Fernando Martínez. El proceso es sumamente duro. Este, ya que en tan poco tiempo mi salud se ha deteriorado debido a la condición. Mi diario vivir, el compartir con mis hijos, el tener una calidad de vida. Este, ver a mi familia sufrir por mí. No, no es fácil porque, como somos una familia unida, este, ellos verme decaer tanto y tanto y tanto en el proceso. Este, y ver que, que nada de, de los medicamentos que yo utilizaba me hacía, me hacía nada en, 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 en aliviar la condición, en curarla. Este, ver a mis hijos sufrir por, por cada hospitalización, por cada emergencia que venía a buscarme la ambulancia porque ni siquiera me podía parar de la cama. Es, es, es un proceso duro, duro y no mucha gente entiende y, y yo estoy haciendo esto para que la gente sepa que es real, que es una condición muy, muy, muy fuerte, una condición crónica. Y es una condición que un montón de gente la padece y la desconoce. Y, y el que la tenga o el que tenga, este, ¿verdad?, idea de que puede tenerla que se, que se atienda con su médico, que no espere. A raíz de, de tanto deterioro en la condición, de mi estado físico, ¿verdad?, y tanto mental, este, decidí operarme en el, en el, en octubre, en octubre del, del año pasado, del 2020. Y, en octubre del 2020, decidí operarme el área de, de, de los brazos, ¿verdad?, de debajo de los brazos, ya que, que, pues me decidí porque era la última opción, ¿verdad?, que me decían que iba a tener una mejor calidad de vida y es real. El, el cambio es sumamente significativo, el dolor desaparece por completo, eh, obviamente es un proceso largo, es un proceso que, 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 pues, de curación es extenso, ¿verdad?, pero, pero es confortante que, que tú veas el cambio de, de, de cuando te operas a cuando tienes la condición per se, porque el cambio es, porque el cambio es significativo, ahora, me paro sin dificultad, estoy haciendo mi máximo esfuerzo, mi estado de ánimo es mucho mejor, este, prácticamente el dolor es mínimo, en ocasiones casi cero, este, la condición también se manifestó en el área de, 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 de mis genitales, ¿verdad?, eh, decidí operarme también como, como, como una opción, ya que me había operado el área de los brazos y fue una operación exitosa, decidí operarme en el mes de abril, estamos en recuperación, pero estamos sumamente contentos con los resultados y siento que, que estoy volviendo a nacer otra vez. Es sumamente duro, ¿verdad?, este, tener un familiar cercano, en este caso mi papá y mi hija, cuando, pues, la diagnosticaron, lo único que le pedí, le pido a, a Dios es que, que sea algo, ¿verdad?, pasajero, que sea, que no se manifieste como se manifestó en mí, eh, a Dios gracias que, pues, se la diagnosticamos a tiempo y, y los antibióticos, este, le, le hicieron su, hicieron su trabajo, ¿verdad?, pero no, no nos descuidamos porque esta condición se puede manifestar en otras áreas del cuerpo, no simplemente, eh, debajo de los brazos, eh, pues, mi consejo, ¿verdad?, que no se dejen, apoderar la condición, no sigan prolongando de, voy al médico mañana y pasado y, y, y no van al médico, vayan al médico, rápido que vean algún cambio significativo en su cuerpo, que no estén acostumbrados, este, y si tienen la condición avanzada, es una buena alternativa el operarse, ¿verdad?, este, yo les digo que sinceramente mi, mi vida ha cambiado significativamente gracias a la operación, a toda esa gente que me está viendo, ¿verdad?, yo les exhorto que se animen, compartan, eh, les va a ser bien desahogarse y dejar saber que, 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 pues, eh, están con, con la condición y es parte de, de esa, de esa aceptación, ¿verdad?, de, tú poder desahogar todo eso que, 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 que guardas en tu interior, o, con algún tipo de secreto, o, tabú, este, y, y, lo mejor es mantener la familia al día, ¿verdad?, decirle a tus familiares, a tus amistades, mira, eh, tengo esta condición, créeme que familiares y amigos te van a entender, y, también educarlos, de cierta manera hay que educar a la gente para que vea que esta condición sí es real, sí ataca a hombres y a mujeres, mayormente las mujeres, pero sí también ataca a los hombres, y eso es algo que mucha gente desconoce.